Bueno, pues, buenas noches a todos. Feliz día. El día de hoy, pues, tenemos el placer de que nos dé un gran tema, el doctor Eduardo Vega Pérez. Él es originario del estado de Querétaro. Es egresado de ortopedia del Magdalenas de las Salinas. Asimismo, hizo su alta especialidad en cirugía de columna vertebral en el Magdalena de las Salinas. Posgrado de cirugía vertebral en centro hospitalario de Burdeos en el 2013. Y actualmente, el doctor está laborando en la ciudad de Querétaro, en el Hospital Star Médica. Pues, sin más, por el momento, doctor, adelante con su plática y muchas gracias por tenerlo acá. Sí, buenas noches a todos. Un gusto y un honor estar aquí con ustedes. Me sale un anuncio en la pantalla de que el anfitrión, un participante, está grabando esta reunión y no lo puedo quitar. No, 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 no. Gracias. Ok. Bueno, entonces, una disculpa por las cuestiones técnicas aquí de la presentación. Vamos a hablar de lo que viene siendo el ALIP, la artrodesis vía anterior, la utilidad que tenemos en la corrección del balance sagital. Sabemos que el balance sagital es la condición de la columna que se caracteriza por mantener una lordosis, una adecuada lordosis cervical, una suposis dorsal, una lordosis lumbar que permite una postura erecta teniendo un mínimo de actividad muscular y una mínima deformidad de tejidos blandos, como quien dice, es lo que nos permite tener una adecuada economía de la columna. Tenemos el balance sagital, el cual se mide trazando una línea a nivel de las apófisis espinosas de C7 que proyecta una línea vertical que va a evaluar o debe de coincidir con las espinosas sacras y se considera un balance coronal positivo cuando hay un desplazamiento hacia la derecha y es negativo cuando ese desbalance es hacia lo que viene siendo la izquierda. En los antecedentes tenemos que en 1906 se describió el primer abordaje transperitonial, fue descrito por Müller, en 1944 por un abordaje retroperitonial descrito por Iguajara, en 1950 un abordaje extraperitonial para enfermedad de pot, descrito por Hudson, en 1963. En 1963, Harmon y Sack son los primeros en utilizar los pines de Shans para la vía anterior. En 1962, Harms desarrolla lo que viene siendo el T-Leap. En 1986, Steve y Brattingham publicaron el T-Leap con cajas de carbono rellenas de injerto. En 1989, el Dr. Thierry Marné desarrolla la prótesis lumbar, la PRODIS. En el 2006, la PRODIS es aprobada por la FDA y en el 2011, el Dr. Gilles Noro desarrolla la teoría de la cascada discogénica. Es bien importante en lo que viene siendo nuestras consideraciones que debemos de tener para realizar lo que viene siendo un abordaje vía anterior. Bueno, debemos de tener una adecuada valoración preoperatoria, debemos de tener una adecuada selección de lo que viene siendo el paciente. Verificar que tenga una adecuada percusión distal, una radiografía, una adecuada radiografía lateral. Los estudios vasculares generalmente no son necesarios, encarecen los costos. Si se pudiera, o si se tiene la facilidad o los recursos, sí ayudan bastante. Yo en lo particular no lo solicito de protocolo ni ordinariamente. Solamente cuando tengo alguna duda, sí lo solicito o si no, no es necesario. Bueno, la incisión de la piel convencional es infra para umbilical izquierda, ajá, y es un poquito, cuando, eso es para L4, L5, L5, C1, o nivel L4, L5, L5, C1, y cuando son niveles más altos, nivel L2, L3, L3, L4, L4, L5, nos vamos un poquito más hacia lo que viene siendo el franco izquierdo, más o menos en unión de los rectos con lo que vienen siendo los oblicuos, para llegar directamente hacia lo que viene siendo nuestro espacio retroperitoneal. ¿Cuáles son nuestras contraindicaciones? Bueno, cuando no tenemos un conocimiento adecuado de lo que viene siendo la técnica o la anatomía, cuando el paciente tiene antecedentes de cirugías mayores, abdominales o ginecológicas, que hayan tenido sepsis, ajá, cuando hay una ateromatosis de la aorta abdominal, ajá, y pues en hombres jóvenes, al final de cuentas, sigue siendo también algo, un tabú que uno dice, bueno, por la cuestión de la eyaculación catrógrada, preferible no realizar lo que viene siendo la V anterior, en pacientes que no han tenido hijos, o que no han tenido una, que todavía no tienen, se nos puede irte la palabra de la, su... Paridad satisfecha. Satisfecha, exactamente, que ya no tienen su paridad satisfecha. Anteriormente se recomendaba no realizar este tipo de técnica en ese tipo de pacientes, por el riesgo de la eyaculación retrógrada. Entonces, bueno, ¿cuáles son las ventajas? ¿Y por qué nosotros decidimos, o cuándo debemos decidir, una vía anterior para tener un mejor control de lo que viene siendo la vía, la corrección del balance, del balance sagittal? Pues bueno, tenemos la literatura, que este Manana Shah hizo una revisión de la literatura, comparando lo que vienen siendo algunas técnicas, en la cual encontró que las ventajas de la vía anterior, sobre otros abordajes, es de que tienes una exposición directa sobre el disco, lo cual te va a permitir retirar adecuadamente lo que viene siendo el núcleo culposo, limpiar adecuadamente lo que vienen siendo las plataformas, para lo cual vamos a tener una mayor maximización para colocar un implante lo más grande posible, y que obviamente nos va a ayudar a preservar la cadena muscular, lo que va a reducir lo que viene siendo la discapacidad y el dolor posoperatorio. En este mismo artículo, pues bueno, nos menciona que las desventajas incluyen la lesión vascular, que más o menos va del 2.2%, la lesión visceral es del 5%, y la eyaculación retrógrada y la disfunción simpática en un alrededor de un 3%. Ellos encontraron en sus conclusiones que la puntuación del dolor, el EVA mejoró de 7.6 a 2.2, la ODI mejoró del 56.9 al 17.8%, ambas con significativamente, o estadísticamente significativo, perdón, y la tasa de fusión radiológica fue por arriba del 91%, y la tasa de éxito clínico general fue por arriba del 93%. Asimismo, entonces, ellos sugieren que la vía anterior, cuando se realiza esta analón, tiene resultados prometedores, sobre todo en los discos de L4, L5, L5, C1, pero que al final de cuentas se debe de individualizar cada paciente y su proceso patológico, y obviamente su anatomía, antes de decidir que este abordaje va a ser lo más recomendable para lo que viene siendo el paciente. Ok, en otro artículo por Mansur, ellos mencionan una revisión sistemática, en la cual de 5.517 pacientes operaron 6.303 niveles, la tasa del stand-alone fue realmente muy alta, fue por arriba del 88%, aquí tengo una pantallita que igual me está tapando lo que viene haciendo los resultados, que no la pude minimizar, y que este tipo de fusión se ve todavía más alta cuando se utiliza una placa fijada, o una placa de fijación, o cuando es una placa, una caja bloqueada, en la cual la tasa de fusión se va por arriba del 94,2%. Este franja también menciona lo que viene siendo la cuestión de la descompresión indirecta, en la cual ellos realizaron una técnica de pedículo a pedículo, se operaron 140 pacientes, en los cuales se operaron 184 niveles, ellos obviamente encontraron que la tasa de fusión interformática fue estadísticamente significativa, se logró aumentar lo que viene siendo la altura del disco, la lordosis lumbar y la altura poraminal. Ellos encontraron también que la altura del disco posterior se correlacionó significativamente o directamente con la mejora de la altura poraminal. ¿Qué tenemos en cuestión de la LIB, en cuestión de la corrección sagital? En el cual hay un artículo en el cual está lo que viene siendo una revisión sistemática por formica, en la cual ellos encontraron que todos los parámetros espinopélvicos mejoraron posoperatoriamente, lo que viene siendo la inclinación pélvica, el sacral slope, la lordosis lumbar, la lordosis segmentaria, el SBA, y que obviamente todos estos parámetros fueron significativamente mejor en cuanto más lordótica fuera la caja, era más eficaz para restaurar lo que viene siendo la lordosis y ellos encontraron con una tasa de fusión global por arriba del 94.5%. Entonces, sabemos que la vía anterior nos va a permitir restaurar o obtener una lordosis lumbar óptimo de un soporte anterior sólido de la columna vertebral y que al final de cuentas está asociado a menores complicaciones y mayores tasas de fusión en comparación con las osteotomías posteriores. ¿Cuál es la expectativa de corrección? Bueno, cuando se realiza una vía anterior a nivel de L5-S1 por vía anterior, podemos lograr una corrección de 15 grados cuando el disco o el nivel es L4-L5 se alcanzan a recuperar o ganar de 10 a 15 grados con cajas y perlordos. ¿Le recuerda a tu compañero? Para meterle el viernes en caso de que... En L3-L4, L2-L3 y L1-L2 de 8 a 10 grados y en T2-L1 de 2 a 5 grados con la caja. Y bueno, al final de cuentas ya lo que viene haciendo la práctica tenemos aquí un masculino de 29 años con una lumbosetalgia izquierda con un EVA de 8 a 9, de 10 el cual el protocolo que llevamos de 4 a 6 semanas de medidas conservadoras fracasó. Vemos cómo tiene el pinzamiento, el colapso discal a nivel de L5, la hernia extrusa a nivel de L5. Se le realiza lo que viene siendo una vía anterior a nivel de un nivel. El 5 de abril se ve cómo se recupera la altura del disco a nivel de ese segmento de L5-S1 y ya con el 13, un mes posterior a la cirugía vemos cómo ese paciente va recuperando lo que viene siendo la lordosis y la inclinación pélvica. ¿Vale? Este masculino igual se reincorpora a sus actividades laborales 4 semanas posteriores a la cirugía con un EVA de 1, 1, 2, de 10. ¿Vale? Tenemos el caso 2, igual un masculino, una lumbosetalgia bilateral, tres años de evolución. Aquí alcanzamos a ver en la resonancia magnética que tiene su discopatía doble, L4 con disco de L5, sus hernia se extrusa prácticamente a esos dos niveles, su discopatía firman. Vemos en la radiografía, perdón, que tenemos en la lateral cómo está prácticamente su espalda plana, vemos cómo su SBA está negativo, su desviación hacia lo que viene siendo la izquierda. Este paciente se decide colocar lo que viene siendo dos niveles de vía anterior. Vemos un paciente que era relativamente obeso, un índice de masa corporal por ahí de 29, 30. Y vemos en las radiografías cómo está el diciembre, marzo del 19, septiembre del 19, cómo en el post quirúrgico inmediatamente recupera lo que viene siendo parte de la lordosis. Tres meses después, en marzo, va recuperando lo que viene siendo la lordosis. Incluso en esas cajas ya se alcanzan a ver los datos de lo que viene siendo ya de pulsión. Y en septiembre todavía ya tiene una mayor lordosis, ya tiene una mayor inclinación sacra. Y vemos en la radiografía SAPE cómo prácticamente inmediatamente después de la cirugía va recuperando su balance coronal. Y al final de cuentas, uno pudiera decir, bueno, pues sí, obviamente va a recuperar su balance coronal porque muchas de esas desviaciones del SBA o esas escoliosis antihálgicas, pues es el dolor, ¿no? Y sí, efectivamente. Pero al final de cuentas, lo que queremos ver aquí es de que al final la vía anterior te ayuda a mejorar lo que viene siendo el plano coronal tanto como el plano sagitán. ¿Vale? Entonces, este es un masculino en el cual, en las radiografías de septiembre del 2019, en la AP, si ustedes se fijan, ya tienen sus datos de fusión. ¿Cómo nos damos cuenta que ya tienen sus datos de fusión? Porque ya se ve muy marcada la silueta de la caja como tal en esos segmentos, o sea, a nivel del E4 y al nivel del E5. Si ustedes lo ven o lo comparan con la de diciembre del 2018, la silueta de la caja todavía no se ve, a diferencia de la que se ve septiembre, 10 meses después. ¿Vale? Aquí vemos lo que viene siendo los resultados, lo que era el preoperatorio, el posoperatorio, tanto en plano sagitán como en plano coronal. Aquí tenemos este masculino, igual de 34 años de edad, un paciente con dolor lumbar crónico, con radiculopatía, vemos cómo tiene su espalda plana, cómo tiene su desviación del SBA positivo hacia el lado derecho y en la resonancia vemos cómo tiene su discopatía a tres niveles, un firman, uno pudiera decir firman tres, firman cuatro, al final de cuentas tiene su discopatía con sus protrusiones fiscales, paciente igual que se trató por la edad, por las condiciones del paciente tratar de evitar lo que viene siendo una cirugía, si mal no recuerdo este paciente estuvo de tres a seis meses con manejo conservador, de hecho una ocasión este paciente me dijo doctor, es que ya qué me va a operar cuando ya teníamos la autorización de la aseguradora, qué me va a operar y yo me siento bien, le digo pues si ahorita no te duele nada vamos a esperar, tres, cuatro meses después volvió a tener una crisis de hiperalgencia, le dije mira sabes que estas crisis te van a estar dando en promedio cada dos, tres meses, si ya está autorizada la cirugía creo que si tú lo decides se te puede realizar lo que viene siendo la artrodesis de anterior, entramos, se realiza lo que viene siendo la artrodesis de anterior, se le colocan tres cajas de aliv, ajá, vemos cómo inmediatamente después prácticamente de lo que viene siendo la cirugía recupera lo que viene siendo la lordosis, recupera lo que viene siendo la altura del disco, recupera lo que viene siendo la altura poraminal, recupera lo que viene siendo su balance coronal y este paciente aquí vemos cómo estaba previamente, cómo está posterior a lo que viene siendo la cirugía, ajá, cómo se logra lo que viene siendo la recuperación de su balance coronal y cómo ayuda muchísimo este tipo de técnicas desde un inicio. tenemos esta paciente femenino de 68 años de edad que tiene su escoleosis degenerativa, su discopatía de tres niveles, una esponilolistesis a nivel de L4, L5, lumbocertal, que bilateral crónica, que no se ve con los medicamentos y al final de cuentas algo parecido que lo que decidimos entrar vía anterior, colocar tres cajas, se coloca caja de L3, L4, L5, generalmente en todos los casos siempre empiezo de abajo desde caudal hacia cefálico para colocar las cajas porque eso me va a permitir ir realizando lo que viene siendo una disección cada vez un poquito mayor o un poquito más amplia. Generalmente empiezo de L5 hacia L4, L3, L2 cuando es necesario. Entonces vemos cómo esta paciente logra una recuperación igual de su balance exacto y tal. Vemos cómo recupera la altura del disco, vemos cómo recupera lo que viene siendo la lordosis y cómo recupera lo que viene siendo su balance coronal. ¿Vale? Esta paciente, una paciente igual de 71 años de edad, lumbocertal geacrónica, tus discopatías con su neumatosis discal en las placas de rayos X, su discopatía múltiple en L5, L4, L3, L2, una paciente obesa, qué es lo que decidimos, realizarle lo que viene siendo la vía anterior, cuatro niveles, están a L1, se le realiza L5, L4, L3, L2. Vemos cómo en las imágenes de fluoroscopía se logra la recuperación de lo que viene siendo la altura del disco, se recupera lo que viene siendo la lordosis segmentaria, se recupera lo que viene siendo el balance coronal y al final de cuentas es una, esta paciente ya tiene un año pues operada y actualmente la vía hace un par de dos, tres semanas y súper contenta con lo que viene siendo el resultado con un EVA 1, 2, la verdad es que los pacientes al final de cuentas yo creo que la técnica que uno utilice debe de explicarles que puede llegar a quedar un dolor residual, pero que ese dolor residual debe ser completamente tolerable, y la mayoría de los pacientes con este tipo de técnica o con lo que viene siendo la vía anterior, el dolor que pudiera llegar a quedar residual es completamente tolerable, no es constante, es esporádico y la verdad es que es una técnica muy, muy, muy noble sabiéndola llevar a cabo. ¿Cuáles son las conclusiones para llevar? No solo los síntomas radiculares van a determinar la cirugía, el dolor axial que está asociado a la alteración del disco, el balance saquital debe de tenerse en cuenta, realmente sí existe o debemos de creer en una descompresión indirecta, ajá, siempre que nosotros tengamos una valoración de nuestra resonancia y creemos que con, únicamente realizando la artrodesis de anterior y con la descompresión indirecta va a ser más que insuficiente, créanme que el paciente se va a quitar lo que viene siendo síntomas neurológicos y lo que viene siendo radiculopatía. Cuando tenemos duda de que a lo mejor ya es una columna muy degenerada o que vemos en el corte axial que hay una compresión mayor, que hay mucha hipertrofia facetaria, yo generalmente este tipo de pacientes sobre todo los que ya tienen una edad avanzada por arriba de 60 años, sí les doy la vuelta y realizo una descompresión selectiva, ya sea endoscópica, tubular o incluso convencional, superióstica con Taylor, pero me aseguro que quede una descompresión adecuada, ¿vale? Pero les pudiera decir que es un 15, 20% de mis pacientes que les realizo lo que viene siendo la vía anterior, ¿vale? No es a todo, ¿ok? Entonces, también no existe una manipulación intracanal, ajá, evitamos lo que viene siendo la fibrosis, existe o vamos a tener una adecuada restauración de la lordosis y corrección del equilibrio sagital y coronal y que al final de cuentas también se bloquea lo que viene siendo el proceso degenerativo del disco, ¿ok? Por último, se debe de individualizar cada caso para ofrecer el tratamiento médico-quirúrgico a nuestros pacientes o para ofrecer el mejor tratamiento médico-quirúrgico a cada uno de nuestros pacientes. dos, debemos reconocer nuestras aptitudes y destrezas para realizar cualquiera de estas técnicas. Ajá. Yo siempre he comentado que la vía anterior yo considero que no es, uno, no es ni para todos los pacientes y dos, tampoco en ocasiones es para todos los cirujanos. Realmente, sí se requiere tener mucho temple cuando pudiéramos llegar a tener una lesión vascular y sí me ha tocado ver colegas que se han acercado conmigo aquí sobre todo en Querétaro para aprender lo que viene siendo la técnica y se estresan mucho o se estresan de más cuando no logran encontrar el espacio fiscal o cuando comienza a haber algo desangrado que ni siquiera es de la vena y le va a caer pero se comienzan a estresar entonces cuando uno dice si me estreso mucho con una técnica hay muchas más para qué para qué sufrir con una cambie no es necesario que uno tenga que sufrir una técnica pero es una técnica muy bonita que ya una vez que uno la agarra el modo que agarra el caminito es una técnica que realmente es completamente satisfactoria lo que viene siendo la disección vascular ir separando los brazos es ir coagulando ir repiriendo los vasos ir ligando lo que se te vaya poniendo en frente la verdad es una técnica muy 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 satisfactoria y tres hay que cumplir siempre con la seguridad y la calidad en la atención del paciente y esto va en relación o esto lo puse en relación de que yo en lo personal desde que inicié con esta técnica hace ocho años siempre he entrado con cirujano vascular o con cirujano general siempre y muchos compañeros colegas que me ven operarme me dicen oye y por qué sigas hablándole al vascular o por qué siempre está el vascular en tus cirugías y te ayuda y yo les digo o les comento mira prefiero ganar un poquito menos o ganar menos pero si algo pasa que gracias a Dios han sido contadas a veces que esté allí el vascular y no en ese momento decir algo pasó habla en algún vascular que nadie puede que están todos en todo congreso o sea yo prefiero que el vascular esté de un inicio a que algo pudiera llegar a pasar y que no esté el vascular prácticamente yo hago todo el abordaje yo hago toda la disección vascular todas las referencias anatómicas la cauterización incluso la ligadura de las venas alimentarias que se tienen yo lo hago pero prefiero que esté allí el vascular por tranquilidad mía ¿vale? pero al final de cuentas ya sabemos que hay artículos en los cuales te dicen que no es necesario el cirujano de abordaje que al final de cuentas le han demostrado que cuando se tiene un cirujano de abordaje se aumenta el tiempo quirúrgico que se pierden un poquito a veces en el target llegar al disco pero bueno yo en lo particular prefiero tener central vascular muchísimas gracias ahí está mi mail mi teléfono celular por si alguien tiene o gusta digo ahorita vamos a las preguntas y respuestas pero si alguien personalmente quiere hacer algún comentario o tiene alguna duda ahí está el contacto muchísimas gracias muchísimas gracias doctor doctor Vega este si hay unas preguntas acá dice la primera dice el doctor Carlos Sauri a ver permítame un segundo dice el doctor Carlos Sauri buenas noches muy buena plática Eduardo ¿qué porcentaje de las fusiones que hace son por ALIF y cuántas vía posterior? actualmente la vía anterior en patología lumbar yo creo que es el 75-80% de de mi procedimiento ok perfecto muchas gracias otra pregunta del doctor Sauri dice ¿qué porcentaje de tus pacientes hombres han presentado eyaculación retrógrada? de los pacientes que he intervenido que son masculinos más o menos pudiera estar hablando que más o menos es como el 2% son como 2 o 3 pacientes mal no recuerdo los que me han hecho eyaculación retrógrada prácticamente dos de ellos a las 6 semanas habían remitido completamente y solamente uno tardó más de 6 meses en remitir y es un paciente que incluso igual lo acabo de ver hace un par de semanas dos o tres semanas ya tiene prácticamente dos años de la cirugía y me dice que aunque recuperó lo que viene siendo la eyaculación que no la recuperó a un 100% que la recuperó yo creo a un 70 o un 80% de hecho de un inicio ese paciente me hizo un comentario muy muy chusco por así decirlo me dijo oye doctor pues que que es lo que me está pasando oye mi esposa duda de mí que dónde a dónde voy ¿no? porque que nada de nada ¿no? no salía nada dije no tranquilo poco a poco vas a ir recuperando se le mandó limiframina pero sí es un paciente que identifiqué que no no recuperó al 100% y él lo tiene también bien identificado ok ok doctor doc una pregunta ahí por ejemplo en las fusiones bueno las tasas de fusión son muy buenas ¿alguna experiencia que tenga con un hibridaje que haga la artrodesis por ejemplo el E5S1 y una artroplastia lumbar en L4 L5 sí no tengo yo experiencia en lo que viene siendo la artroplastia lumbares prefiero al final de cuentas por cuestiones digamos personales me gusta más que sea únicamente ir hacia lo que viene siendo la artrodesis ¿vale? lo que viene siendo mi formación a pesar de que sí tuve el entrenamiento con el doctor Marné en Montpellier me gusta más lo que viene siendo o creo más en un resultado de la artrodesis de anterior porque al final de cuentas no es una artrodesis completamente rígida como una artrodesis 360 grados permite y te mantiene todavía un movimiento más facetario no un porcentaje más o menos como de un 15% entonces el paciente no tiene una restricción de movimiento como tal la diferencia cuando se realiza día posterior o 360 grados entonces yo la verdad es que prefiero lo que viene siendo la artrodesis día anterior oralib es tan aló y de artroplastía la verdad es que no tengo la experiencia suficiente en cuestión de la evolución de las prótesis ok doctor y por ejemplo ahí en en sus pacientes que tiene se ha presentado segmentos supra yacentes sí 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 lo hemos presentado sí hemos tenido casos de del segmento adyacente en específico recuerdo muy bien un paciente que en una ocasión entramos con el plan de hacerle L4 L5 L5 L1 era un paciente grande obeso y creo que era dentro de los primeros 10 pacientes que operaba el disco más sintomático era el disco de L5 entonces por X razón o por cuestiones de no tener todavía la técnica adecuada o completa no se pudo realizar el disco de L4 dejamos únicamente el disco de L5 el paciente estuvo muy bien 4 o 5 años y posteriormente el disco de L4 ya le estaba dando los problemas aunque ya sabíamos que ese disco tenía un desgaste pero dijimos bueno o bueno más bien lo operamos de una vez y llevamos a entrar no se pudo 4 o 5 años estuvo bastante bien el paciente y 4 años 5 años después ya le hicimos un BST-Lib posterior únicamente de L4 L5 hemos tenido casos identificados ese fue un caso en particular que 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 tengo muy muy bien identificado si ha habido subsidencia de las cajas sobre todo en pacientes que ya tienen algún grado de estuporosis cuando se dejan el tanalón pero generalmente pasan 2 o 3 semanas con dolor por la subsidencia y posteriormente se termina de fusionar y se les quita el dolor ok de hecho en relación a eso quería preguntarle ¿hay alguna diferencia o ha visto alguna diferencia en tasas de fusión con ya ve que hay cajas para intersomáticas para lift de 4 de 2 las que pone usted 2 hacia abajo 2 hacia arriba pero ¿hay alguna diferencia entre la cantidad de fijaciones al cuerpo de entre 2 o 4 tornillos? en teoría debe de haber bueno más bien lo que marca la literatura es de que si si va con una placa bloqueada la caja en teoría la tasa de fusión es mayor a mí en lo personal me gustan más las cajas que van únicamente hacia una plataforma ¿por qué? porque al final de cuentas la caja de anterior cuando se deja esta nalón todavía va a existir o una una plastía vertebral o sea todavía la columna va a seguir agarrando y va a ir recuperando la lordosis como lo vimos en los casos que le presentamos estaban en abril y el paciente fue agarrando o van agarrando un poquito más lordosis si uno deja fijo por completos esos segmentos es más difícil que los pacientes recuperen esa lordosis como tal o recuperen parámetros espinopélvicos si tienes un mayor riesgo de pseudoartrosis o de subsidencia pero al final de cuentas también tienes la otra contraparte de que si los dejas completamente fijo a lo mejor no logran una recuperación adecuada de lo que se viene siendo una lordosis o una o todos los parámetros espinopélvicos por eso yo en lo particular prefiero únicamente las cacas que van con tornillos hacia la plataforma inferior o a la superior la única diferencia es darle la vuelta a la cara cuando estás en L3 L2 es muchísimo más fácil o uno quiere tirar los tornillos hacia la plataforma inferior generalmente ya te va a estorbar la costilla al momento de direccionar el punzón o te va a estorbar el externo para tener una adecuada sucesión o que el tornillo tenga una adecuada sucesión a lo que viene siendo la plataforma entonces que lo que pasa únicamente se cambia la dirección de la caja para que los tornillos vayan hacia la plataforma inferior de la vértebra superior y tengan un adecuado este una adecuada sujeción y evitar no he tenido pull out de tornillos ok no he tenido pull out pero así estén agarrando una pequeña rosquita de la de la plataforma no he tenido pull out afortunadamente siempre se han quedado en su lugar a sus tornillos pero así cuando en segmentos ya altos L3, L2 mi sugerencia o mi recomendación es darle la vuelta y tirar los tornillos hacia las plataformas inferior de la vértebra superior ok muchas gracias doctor algún comentario alguna pregunta para el doctor Vega hay que aprovecharlo ahora una pregunta del público en lo que se animan yo tengo otra pregunta más cuando yo empezaba a ver el alif pues siempre mi maestro siempre me decía que que una para él bueno al menos para él pues una de las contraindicaciones para realizar un alif era una extrusión discal ahorita vi que mete pacientes con hernias que tal le ha ido le ha sido difícil sacar el segmento que se ha ido o por ejemplo si está roto pues una como una instrucción el ligamento longitudinal posterior ahí nos recomienda hacer otro tipo de técnica o o cómo atacar esa parte de del disco que está hacia hacia canal es uno se debe de tener el uno el material adecuado que al final de cuentas es yo siempre les sugiero tener varios tipos de ganchos y es algo muy parecido a nivel cervical puedes empezar a buscar o puedes uno puede realizar la disectomía y generalmente cuando está migrado ese fragmento va unido a un núcleo pulposo o a una madre de núcleo pulposo que cuando uno lo recorta y lo va jalando generalmente se viene por completo esa extrusión discal cuando no se viene ese disco uno lo puede comenzar a buscar tanto como con los ganchos como con las cucharillas cuando uno lo tiene extruido ese fragmento si tienes que abrir anillo fibroso y ligamento longitudinal posterior para encontrar ese fragmento ahora si está muy 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 migrado pero yo ya tengo la indicación de hacer la vía anterior es algo parecido a lo que les comentaba cuando ya tengo una hipertrofia facetaria o sea que ya ya sé que a lo mejor va a ser insuficiente intentar con una descompresión indirecta entonces coloco lo que viene siendo mi caja limpio adecuadamente lo que viene siendo mi disco y únicamente ya vuelto el paciente y por un abordaje tubular endoscópico tubular o su periódico convencional voy entro reviso que la raíz esté libre y que no se haya quedado un remanente de disco cuando hago ese tipo de técnica les pudiera decir que más o menos un 20 30% de los pacientes continúan con algún fragmento migrado pero ya no es mayor y el otro 70% se vino en el disco completo igual que a nivel cervical es únicamente cuestión de tener paciencia la única vez que uno tiene el disco el anillo bueno más bien que ya quitó el núcleo pulporoso que ya tiene abierto lo que viene siendo el anillo pulroso es únicamente cuestión de paciencia y es de paciencia 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 y es algo parecido o bueno no parecido es algo por lo cual yo también les comentaba que al final de cuentas la técnica la de anterior yo considero que uno no es ni para todos los pacientes y no es ni tampoco para nosotros o para todos los cirujanos si uno sabe que somos un poquito desesperados que no que aquí pum 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 dale rápido rápido la verdad es que es cuando existen los accidentes o cuando se tienen resultados insuficientes en cuestión por ejemplo de discos o ver el disco con alguna extrusión o con algún fragmento del disco migrado es nada más cuestión de paciencia y la curva de aprendizaje es únicamente cuestión de paciencia de temple tener pues como dicen tenerlos ahí llenos de impuestos y decir esto curva poco a poquito poco a poco poco a poco cuando se tiene una lesión vascular lo primero que se tiene que hacer es compresión directa darle cinco minutos con la pura gasa porque muchas veces uno dice ay está sagrando traigan este el surgicel el surgiclo traigan el teljuan y vamos a revisar otra vez otra vez pura compresión pura compresión incluso si no se tiene la gasa montada es únicamente compresión ahí directamente con el dedo si se alcanza el dedo yo tengo los dedos cortitos generalmente siempre tengo que meter montada a fuerza aguantar tener paciencia ya pasaron cinco minutos seis minutos ir descubriendo poco a poco ok ya en ese momento llegó el teljuan ya lo tienen listo sigue el sangrado le pongo el pedacito de teljuan vuelvo a comprimir otros cinco minutos generalmente lesiones que son menores de cinco milímetros con pura compresión teljuan y no se requieren ni siquiera hemostáticos muy avanzados van a ceder cuando son lesiones mayores de cinco milímetros si se va a requerir a lo mejor de alguna sutura vascular y esa sutura vascular al final de cuentas la tiene que realizar un cirujano que sea vascular si nosotros la queremos realizar lo único que vamos a hacer es seguir desgarrando la venda y entonces es cuando existen los resultados catastróficos o cuando hay un final catastrófico es allí esperar incluso en alguna ocasión me tocó que pues sabes que pues si ya con compresión no paró vamos a hablar del vascular tardó media hora cuarenta minutos en llegar y ya ya se había hecho el fibrinógeno ya se había taponeado la venda digo pues ya mira vamos a fundarle un poquito más y yo les quiero dar ahorita ya el punto que ya no está sangrando les vuelve a reactivar el sangrado va a ser peor ya no está sangrando ya terminaron la cirugía ya habíamos terminado de hecho la cirugía ya terminaron ustedes sí ya terminamos y ya nada más déjalo así déjalo ponle no debe de haber ningún problema y efectivamente sí ok doctor perfecto muchísimas gracias doctor Sauri tiene algún comentario o alguna pregunta gracias o sea buenas noches a todos pues este yo yo igual que bueno y cacho muchas felicidades gracias por tu plática muy buena como siempre este yo cada vez hago más alif y cada vez hago menos tilif ya en mi forma de algo de toma de decisiones hago tilif cuando no puedo hacer un alif o un exilis entonces estoy dando mucho más este importancia al abordaje anterior lateral más que al posterior porque me ha dado muchas ventajas aunque hagamos cirugía posterior mínimamente invasiva no tocamos la musculatura este el abordaje es abdominal que es bastante noble nosotros también siempre entramos con un cirujano vascular porque el hospital no nos permite hacer nosotros el abordaje y como ya también dijo Cacho termina siendo más seguro si algo te pasa este tienes ahí forma de resolverlo sin complicaciones y lo resuelve un experto que está trabajando con los vasos sanguíneos todo el tiempo y pues la otra ventaja es el balance sagital es mucho más fácil recobrar una lordosis con una con una gran caja de unos 20 grados en L5C1 12 cajas 12 grados en L4 y L5 a colocar un T-Lift que máximo te va a dar entre 15 y 20 grados entonces creo que tiene muchas ventajas y la otra es que también la descompresión indirecta hace que haya un menor riesgo para causar una lesión neurológica aunque hay que tener cuidado con la distracción yo ya tuve un caso que sobre distraje y el paciente salió con una parecia que recuperó de L5 y eso fue una maniobra de sobre distracción entonces a veces queremos ser demasiado ambiciosos dar demasiada altura demasiada lordosis y con el tiempo uno va aprendiendo que también hay que ir adaptando a cada paciente pero igual que Cacho yo también estoy cada vez haciendo más vía anterior que posterior muchas gracias muchas gracias Doc ¿alguno de los residentes o de los fellows que están conectados alguna pregunta para el doctor Eduardo Vega? pues muy bien doctor pues le vamos a agradecer muchísimo muchas gracias por su plática en un momentito le hago llegar su reconocimiento muy agradecido personalmente con usted por habernos apoyado con esta excelente plática y pues bueno esperamos contar con con su presencia en los próximos Spine Webinar vienen otros también relacionados a Alif van a hablar también sobre complicaciones específicas en Alif algunas de otros de otros países pero bueno yo le agradezco mucho y pues si no hay más preguntas que tengan buena noche todos los esperamos el próximo lunes gracias por la invitación y digo espero que haya sido de de algo de utilidad la plática y de todos modos ahí tienen los contactos ahí está el mail ahí está mi teléfono me pueden escribir directamente por si tienen alguna alguna duda o si requieren de alguna recomendación con toda confianza con todo gusto muchas gracias doctor que tengan muy buena noche buenas noches a todos hasta luego buenas noches